La siguiente canción se llama Poema Nocturno. La siguiente canción se llama Poema Nocturno. Hasta ahora escucho mi sangre correr por mis venas, escucho el susurro del viento que parpadea, respiro el vacío de un mundo sin hierbas, sin maldad, sin violencia y sin gente carnicera. Y en secreto yo disfruto de mi insomnio, aunque a veces solo siento que me voy volviendo un loco. A veces faltan fuerzas para vivir doble jornada, pero aún así mi cuerpo nunca para. Y en secreto yo disfruto de mi insomnio, aunque a veces solo siento que me voy volviendo un loco. A veces faltan fuerzas para vivir doble jornada, pero aún así mi cuerpo nunca para. Nunca para. Hasta ahora mi mano es demasiado lenta para plasmar el río de palabras que salen de mi cabeza. Me voy por la tangente, se me cruzan las ideas, me sobran toneladas de rimas eternas. Esta es la hora de grandes descubrimientos, es la hora de la generalidad de crear algo nuevo. Hasta ahora los locos estamos en sintonía, así se componen las más hermosas melodías. Y de pronto todo llega a su final, entre pájaros y cachos anuncian que el día va a terminar. Este es el momento de la confusión, si recién a las tres del tiempo desvaneció. Ya es hora de acabar este poema que me llevó, no quiero terminar diciendo que amaneció. Tal vez este no sea un simple adiós, si los días no me consumen en las noches, aquí estaré yo. Y en secreto yo disfruto de mi insomnio, aunque a veces solo siento que me voy volviendo un loco. A veces faltan fuerzas para vivir lo mejor nada, pero aún así mi cuerpo nunca para. Pero aún así mi cuerpo nunca para, pero aún así mi cuerpo nunca para. Gracias. Gracias.